Música Chicos, bueno, ya veis esto, el entrenamiento Que bueno, realmente lo subo siempre a Instagram Así que si queréis motivación de gimnasio todos los días Bueno, casi todos los días Y nada, me he dado la ducha rápidamente Porque nos vamos a ir al mercado a comprar unas cosas Y no puedo más, de verdad, os estoy No me he esperado el entrenamiento de hoy, o sea, esto no me lo esperaba Tengo con la cara de tomatito Pero ya duchada Los entrenamientos son duros, pero luego la post ducha es Y por cierto, chicas Ya os he dado la noticia por Instagram Pero hay una sorpresa de la mano de Fresley Cosmetics Es que me han dado un código de descuento fijo Del 25% de descuento, ¿vale? Que siempre vais a tener la caja de exclución, por cierto Y voy a aprovechar para enseñaros Los necesarios del gimnasio Y así os enseño mis básicos de Fresley Por si queréis aprovechar ya el código O si queréis reponer básicos o lo que sea Y os enseño los dos necesarios del gimnasio Bueno, realmente no os voy a mentir El del gimnasio es este de aquí Y después, es verdad que hay un producto de aquí Este sí que me lo suelo llevar cuando Voy a la piscina Y cuando me voy a duchar en el gimnasio Luego tengo aquí estos dos productos Que es, sin más, los guardo aquí Que son aceites corporales Que este es, bueno, para salir de fiesta O sea, no sabéis Bueno, siempre que lo llevo Alguien me pregunta ¿Qué te has echado en el cuerpo? Nada, básicamente llevo mis básicos de rutina Que bueno, ya sabéis que es el Rose Quartz Que es el gel limpiador Y después, el desmaquillante En el caso de que vaya con protector solar Con color o con rímel o con algo Por si acaso esto quita toda la mierda Y os lo digo Este para la piscina, ya sabéis Para desenredar, proteger del sol, bla 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 Y después, la última incorporación Y esto no os voy a decir Que lo llevo utilizando mucho tiempo Porque os estaría mintiendo Es esta crema de aquí Bueno, como esta manteca Que es una maravilla Porque lleva, creo que, rosa mosqueta Y para los callos De las manos Me va súper bien Evidentemente para después del entrenamiento No os lo pongáis antes Porque si no os vais a caer Se os van a caer todas las barras Pero bueno, me va súper bien Para recuperar esa zona Y que no me salgan tantos callos Así que nada, eso Recordad que tenéis El 25% de descuento Siempre activo O sea ¿Tenéis a Código en Fresley? Hay Código en Fresley No se acumula de otras ofertas Por cierto Que me habéis preguntado mucho de Instagram Cuando lo he sacado Pero bueno, oye El 25% de descuento Está genial Normalmente suelen hacer promociones de 20% Con el mío tenéis a un 5% más Y nada, eso Yo, chicas Coged lo que queráis Pero sobre todo Los quarts Y ahora para verano Sin duda El spray Pues nada, babies Ya en el mercado Y vamos a comprar la carne En el puesto que os acabo de enseñar Que siempre la compramos ahí Yo os lo recomiendo muchísimo Si venís a Zaragoza La Sosje de Zaragoza Es la carne que más gusta en mi casa Así que nada Eso que mañana va a haber brasa Que tengo unas ganas increíbles Y a ver qué compramos Y bueno, babies Me voy a poner a hacer una tarta de queso Por la simple razón Compré gorgonzola en Madrid Y al parecer Por la fecha de caducidad Pues bueno Caduca En una semana Entonces nada Tengo que gastar el queso Sí o sí Aparte que hace muchísimo Que en alguna tarta de queso Y me encanta Bueno, en mi casa come un montón Comemos muchísimo Porque nos encanta de postre Así que nada Tenéis la receta por cierto En Instagram Y yo creo que sin duda Es uno de los postres Que más me gusta Ya no solamente hacer Sino comer O sea, yo soy la típica Que en los restaurantes Cuando leo tarta de queso En la carta Es como, vale Bueno, voy a leer lo demás Por si acaso por educación Pero Tarta de queso sí o sí Bueno, aquí con el peso Que es súper importante Para la repostería En serio O sea, fundamental Absolutamente Todas las cantidades exactas Porque si no El postre puede cambiar un montón Voy a echar pues eso El queso Todos los ingredientes Es que no sé cuántas veces He debido sacar la receta Ya por aquí Y el proceso Que tenéis en Instagram Así que Así que nada Pues nada A esperar ahora Voy a recoger la cocina Chicos Cambio de planes Que esto se me cae Estoy enfadada Vale, ahí se ve bien Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver si me siento aquí Si se me ve ¡Ay! Relájate, tiguesa Relájate Vale, a ver En verdad Bueno, nada Nada dramático En plan Nada grave Ni nada Pero es algo Que me ha sentado Regulín Y es algo Sobre lo que me apetece Reflexionar Que a lo mejor Hago algún vídeo más Porque creo que Sobre este tema Puedo reflexionar Ampliamente Ya que tengo Como bastante experiencia Así que bueno Pues nada Esto Bienvenidos A este blog Interrumpido Que al final Lo voy a centrar Como en otra cosa Charletta Que bueno Yo creo que Estas cosas me pasan Porque hace mucho Que no grabo Como vídeos para YouTube En los que hablo Cara a cara Con mis amigas Y sus otras Y me pasa esto ¿No? De que interrumpo Y me apetece hablar Y bueno En fin Tampoco tenía mucho Para enseñaros Hoy Interesante Así que No pasa nada Que por cierto Os gustan esos pendientes Que me han llegado hoy Son de una marca Made in Spain Que además Me ha mandado Unos bikinis Super super guays Que tengo código descuento Así que nada Se los voy a dejar por aquí Pero bueno A ver si los estreno mañana Cuando salga de fiesta Que bueno Me encantan Y me quiero poner Unos de perlitas Bueno en fin Da igual Teresa Ya te estás yendo del tema Hija mía De verdad En serio Cállate Bueno Es acerca del tema Del deporte El ejercicio Y bueno Como la vida No sana Porque no creo que sea La vida sana En sí De forma aislado Sino más Como una vida más activa Menos sedentaria ¿Vale? Bueno Todo esto Ha venido Toda esta rayada Ha venido a raíz De bueno De un comentario De una chica Que A todo esto Pues bueno No ha sido un comentario Pues creo que Haya sido redactado De una forma Como respetuosa O con el ánimo De no ofenderme Sino que ha sido Como un poco más Agresivo El mensaje Hacía Bueno Alusión O bueno Me decía básicamente Que estaba como Obsesionada con el deporte Como que Bueno en fin Paso de insertar el mensaje Porque es que sé Que me va a cabrear más Pero bueno Básicamente Lo que me decía Era que Bueno eso Como que estaba Súper obsesionada Con el deporte Con el ejercicio Etcétera Bueno Para la gente Que no me siga En Instagram Porque por aquí No he publicado nada Del tema deporte Desde hace cuatro meses Retomé el tema De la actividad física Y volví a hacer ejercicio De forma constante Y bueno Básicamente La razón Por la que Retomé La actividad física Fue por Dos motivos Lo primero Porque Bueno el motivo principal Me faltaba muchísima disciplina Desde que Desde que acabé la carrera En octubre Y bueno En Madrid Como no tenía Realmente como una rutina Como la tenía Antes de ir a la universidad Luego pues hacer mis obligaciones Voluntaría de idiomas Y demás Pues no sé Sentía en parte Que eso que me faltaba Como la esencia De mi productividad De estar todos los días Pendiente De tener que hacer X cosas Y cumplirlas Que dije Bueno pues con el deporte Una o dos horas al día Pues como que me permitía Organizarme Y la segunda razón Porque Bueno Básicamente tenía Un estilo de vida La verdad que Bastante Poco saludable Y no me refería Pues al estar comiendo Como fuera Los restaurantes Y demás Y todas estas cosas No porque Esto lo sigo haciendo ahora Sino más bien Porque bueno Salía muchísimo de fiesta Bebía mucho alcohol Bueno ya estaba teniendo Como muchos brotes Con la dermatitis Y por eso Pues eso Decidí como al final Retomar la actividad física Y mejorar mi alimentación Porque sabía que a nivel De salud Me iba a ir Muy bien Y efectivamente Bueno pues La verdad es que han sido Dos cosas que me han Ayudado un montón Y bueno pues eso A raíz de un poco De este comentario Quiero comentar Bueno no sé Si queréis Ya haré otro vídeo Pues aparte Como un poco más estructurado Porque esto ya es Como está siendo una charla De vale pues cojo el móvil Y me pongo a hablar del tema Y os expreso un poco Mis sentimientos Os tengo que reconocer Que me siento un poco Bastante mal Porque es cierto Que soy una persona Que cuando era pequeña Y hacía ejercicio Y digo que era pequeña Pues tenía 18 19 años Que es la primera vez Como que me apunté En serio a un gimnasio Si que es verdad Que estaba como muy obsesionado Con el tema de mi físico No en cuanto al peso Porque la verdad Es que la báscula Es algo que a mí Siempre me ha dado igual Sino más bien Mi aspecto físico De verme delgada Tonificada Etcétera Y es cierto Que cuando era Pues esa más pequeña Más joven Sí que es verdad Que tenía cierta obsesión Pero Y bueno Tenía conductas Que no eran muy normales Pero a día de hoy La relación que tengo Con el deporte Con la actividad física Con la alimentación Es tan buena Que bueno La teresa del pasado Nunca se lo hubiese creído Ya os digo Que si queréis Os haré un vídeo Como más amplio de esto Pero en ese sentido Quería reflexionar Acerca de Del como decimos Como opiniones Muy al aire Sin contar las Las consecuencias Que eso tiene Porque bueno Por ejemplo A la teresa del pasado Que le hubiesen dicho Que estaba obsesionada De que pues eso Como que estaba Como muy focus En lo que hacía Y demás Con el deporte Hasta el nivel obsesivo De tener restricciones Límites y demás Pues creo que sí Que le hubiese afectado Ese comentario Es cierto que a día de hoy La teresa de hoy Pues es cierto Que me ha sentado mal En el sentido de Tío no es así Porque sé la relación Que tengo con el deporte Y con la alimentación Y pues eso Que a la teresa del pasado Lo hubiese afectado Pero a la teresa del día de hoy No Porque ya os digo Que tengo una relación Súper positiva Que ya os digo Si queréis Os haré un vídeo de esto De cómo lo he conseguido Con el cabo de los años La verdad es que me ha costado Pero bueno Al final lo he conseguido Y esto Quiero reflexionar más Acerca del hecho De cómo Bueno eso En parte Como la facilidad Que tenemos Para hacer cualquier tipo De comentarios En redes sociales Sin contar las Las consecuencias Porque a lo mejor Pues una niña Que es como más débil O que tiene pues eso Una relación mala Con la comida Pues sí que le hubiese afectado Pero es que aparte Creo que tenemos como O sea Yo por ejemplo Los meses anteriores En los que salía de fiesta Tres veces a la semana Bebía mucho alcohol Salía mucho a los restaurantes Es verdad que en casa Comía saludable Porque mi abuela La cocina saludable Pero como que Controla muchísimo menos Mi alimentación En cuanto a Pues eso Salir fuera Y no buscar tanto Opciones saludables Etcétera ¿No? Como puedo hacer ahora Nadie me decía nada De estás obsesionada Con salir de fiesta Estás obsesionada Con comer fuera Y comer mal Y en cambio Ahora que He decidido Como adoptar En mi día a día Una hora Dos horas de deporte Cinco o seis veces A la semana Que es que no hago más O sea La gente se piensa Que por doblar Muchas veces Entrenamientos Como hago Hago mucho deporte Para nada Porque los entrenamientos Que hago Son de 45 A una hora y media O dos O sea Máximo lo que hago Al día Son dos horas Y eso son 24 horas al día O sea Es que es un porcentaje Vamos Una tontería Y al final Que es tiempo Para mí Pero bueno Esa es otra reflexión ¿No? Pero como que Antes no me decían Como que obsesionadas Con ese estilo de vida Que no es saludable Porque por mucho Que ahora mismo Tenga pues eso Obviamente Pues eso Salga a restaurantes Me pueda comer lo que quiera Y luego pues eso Salga también de fiesta Y demás Como que ahora mismo Tengo un equilibrio Porque hago mucha actividad física Pero pues eso Nadie me decía En plan Que estaba obsesionada Con ese estilo de vida Y ahora que es Un estilo de vida saludable El comentario que se hace Es como Estás obsesionada ¿No? Entonces yo creo que Tenemos como Súper relacionado Y súper Socialmente aceptado ¿No? De que El hacer deporte El comer El cuidarse Ya es obsesión Ya se relacionan Automáticamente Con los TCA Que es verdad Que en parte Y más en el perfil De la mujer Eso es cierto Y suele pasar Y no realmente Como una persona Que está invirtiendo Tiempo en sí misma Y que realmente Se quiere cuidar Y se quiere encontrar Bien O sea yo por ejemplo Desde que Pues eso Tengo como esa rutina De deporte Como bien Etcétera Me encuentro muchísimo mejor Tengo muchísimos Menos brotes De dermatitis Al final Es una inversión Como en mí misma Y no sé Tengo una relación Positiva con la comida Es verdad que Todos los días En mi casa Me cocino Cosas que son Saludables Que están ricas Que son cantidades Proporcionadas Pero luego Si salgo un fin de semana O bien un martes Me dice mi amiga De cenar Pues me como Un helado Un plato En un restaurante Que se va Como fuera De lo que suelo comer Saludable No sé O sea No sé Bueno En fin No sé si me estoy explicando Muy bien Porque ya os digo Que es que estoy Soltando esto Como si no sé Me he sentado aquí Y he cortado el blog Para contaros esto Y reflexionar un poco Acerca del tema Y así que no tiene Mucha estructura Estas ideas Pero no sé Eso Quería reflexionar Acerca del tema Porque es algo Que me cabrea Del hecho de Estoy haciendo simplemente Actividad física Para encontrarme como mejor Lo que hacer deporte Es bueno Y tiene muchísimos beneficios Para la salud Entonces bueno No sé Dentro de este caos De reflexión A ver qué A ver qué me decís Tengo pensado Hacer otro vídeo Acerca de De la vida saludable Y equilibrada Que obviamente Cuando digo vida saludable No es comer verde No comer como guarras Para nada De hecho siempre lo digo En Instagram De que no hay alimentos Malos per se O sea lo malo es Integrar en tu comida Del día a día Pues muchas cantidades De esos alimentos Que realmente En grandes cantidades No tienen efectos positivos Para tu salud Y que para mí Una vida equilibrada Y una vida saludable Es hacer absolutamente De todo tipo de cosas Evidentemente El 70 al 80% De mi vida A día de hoy Es una alimentación Equilibrada Una alimentación saludable También siempre comía así La verdad No es algo Que en mi casa Estén muy presentes Desde nunca O sea los procesados Y luego pues El 30 al 20% Restante Pues es eso Salgo de fiesta Con mis amigos Salgo a restaurantes No sé Me como caprichos Creo que es algo Además que siempre Saco en redes sociales Entonces bueno Nada eso Después de esta paranoia No sé Bueno en fin Espero que Esto abra debate Y me deis vuestra opinión También las chicas Que me sigáis en Instagram Me gustaría muchísimo saber Cómo vosotras Me deis mi contenido ¿No? Así que Nada madre mía La chapa que acabo De meter No sé ni si va a continuar El vlog No sé la verdad Bueno Por si acaso Me despido Porque no sé Como de largo Va a ser Porque de grabación Creo que han sido 17 minutos Más lo de esta mañana Así que bueno Nada eso Que Que quiero leeros En comentarios Y que Que me gustaría Saber vuestra opinión Así que nada eso No sé si adiós o no Pero bueno Eso